Muy buenas tardes, queridos amigos de este canal de YouTube y más televisión y de este programa La Nueva Normalidad, que como ustedes saben, siempre traemos para ustedes actualidad, tips, información, verano, invierno, primavera, todo, todo, todo lo relativo a este tiempo de nueva normalidad que estamos viviendo. Hoy les traigo algo simpático, interesante. Estamos en verano, hace calor, estamos de vacaciones. ¿Qué es lo que apetece cuando hace mucho calor? Aparte de querer tomar agua, pues tomar una buena cañita, bien fresca. Pues la cañita, aparte de refrescarnos, tiene varias propiedades y sobre todo muchas curiosidades que se las voy a contar a ustedes el día de hoy. La cerveza, pues tiene un valor dentro de todo, dentro del consumo moderado, saludable, entra dentro de nuestra dieta mediterránea y lo más importante también que quiero resaltar de esto es que quienes la elaboran están muy concienciados con el respeto al medio ambiente. Pero yo les traigo tips y datos de lo que es la cerveza. La cerveza se realiza, se lleva, se elabora con agua, cebada, lúpulo, este último es el que le da el amargor, ese gusto amargo a la cerveza y que también permite la estabilidad de la espuma. Para la elaboración de la cerveza en España se emplean 650 mil toneladas de cebada cervecera y un millón de kilogramos de flor de lúpulo. Esta cerveza posee nutrientes como la vitamina B, polifenoles de vitamina B, potasio, magnesio, fósforo, silicio y fibra. Algunos de estos componentes son beneficiosos y coayudantes en la salud de personas con enfermedades cardiovasculares puesto que ayuda a combatir el envejecimiento y la oxidación de las células por los polifenoles de la vitamina B. A ver, junto al vino, la cerveza está incluida en la dieta mediterránea, como ya se los he comentado, que por cierto, esta dieta mediterránea está considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y la cerveza también está incluida en la pirámide alimenticia elaborada por la Sociedad Española de Nutrición. La cerveza con alcohol tiene 45 calorías y la cerveza sin alcohol 17 calorías nada más. Hay que resaltar el consumo moderado de alcohol porque se puede malinterpretar esto. El consumo moderado de alcohol es de 30 gramos por día para los hombres y de 20 gramos por día para las mujeres. Esto representa 200 gramos a la semana para los hombres, o sea, dos cervezas diarias para los hombres sería el consumo responsable y para las mujeres 115 gramos a la semana, que sería una cerveza diaria aproximadamente. Vuelvo y repito, este es el consumo moderado con beneficios para la salud. Más de esto, más consumo de estas dos cervezas diarias para hombres y una cerveza diaria para mujeres ya puede ser perjudicial para la salud e inclusive ser considerado como alcoholismo. Hay un estudio bien interesante que publicó el CECIC en la revista Nutrients, que sería bueno que lo revisáramos, que ha levantado polémicas, ¿no? Porque hay gente que dice que decirle a la gente que tome dos cervezas diarias, una cerveza diaria, es incitarlos al alcoholismo, pero como todo en esta vida es responsabilidad. Y por supuesto la cerveza, pues en niños, en mujeres embarazadas y en enfermos con patologías graves, pues debe ser también evitada. La cerveza tiene aspectos beneficiosos en su consumo moderado y responsable. Déjenme decirles que al año se consumen 46 litros por persona en España, 65 litros de cerveza por persona en Europa y 7 mil millones de euros es el valor añadido que la cerveza aporta a nuestra economía nacional. También el 90% de los turistas que visitaron nuestro país en el 2019 señalaron que la cerveza es la bebida favorita durante las vacaciones. Otro dato curioso, la cerveza ha generado 257 mil puestos de trabajo al 2018 en España. Imagínense ustedes cómo es la empresa y el consumo de cerveza a nivel nacional. Repito, consumo responsable. Y les comento que los primeros vestigios de esta cerveza en Europa se encontraron en la provincia de Barcelona en la cueva de Jean Sadeny y datan del año 3000 a.C. listo. No hay nada mejor que una rica cañita, una rica cerveza fresquita en compañía y eso sí, la cerveza para que siga manteniéndose dentro de la dieta mediterránea y dentro de la pirámide nutricional debe ser consumida durante la comida. Por eso quizás también aquí en España se toma la cerveza con una tapita. Así es que queridos amigos, salud, disfruten de una buena cerveza con una buena tapita y en buena compañía. Los espero en una próxima entrega de La Nueva Normalidad el próximo domingo con algún tema interesante relativo al verano. No me despido sin pedirles que por favor se conecten con nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y más televisión y más información. le den clic a nuestro periódico digital y más información con toda la actualidad de la provincia de Ciudad Real y que por supuesto se conecten a este canal de YouTube y más televisión para contenido original como este programa Callejeando Unidos Somos Más Fuertes y todos los programas que salen por nuestras pantallas de televisión los puedes volver a disfrutar aquí en y más televisión de YouTube. Que esté muy bien y los espero el domingo que viene.